Hey, oye nena, ¿sabes qué? Te invito al cine ¿Qué marca de carro tienes? Bueno, ok, este... ¿Te invito a cenar? Darling, ¿no tienes cara de tener tarjeta dorada? ¿No sabes qué? Vamos a dejarlo así, ¿vale? Este es el tema, te va, de la pantallera, tiera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella Este es el tema, te va, de la pantallera, tiera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella, ella ¿Qué pasa con todas las chicas? Ya no lo quieren mover Si tú no tienes unos millones, tú no tocas esa mujer Ay, Dios mío, qué bellas son tus caderas Qué bellas son tus caderas Contigo quisiera estar, pero eres muy pantallera Amigo, cuidado, tú la puedes reconocer Con su cara de niña buena, ella hace un buen papel Tómala por la cadera y sácala tú a pasear Cuando se te acaba la plata, te comienza a regañar Este es el tema, te va, de la pantallera, tiera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella Este es el tema, te va, de la pantallera, tiera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella, ella No tengo zapatos caros y menos una mansión Tampoco reloj de oro, ni dinero, ni un millón Te envuelve ella en su juego, es una chica peligrosa Solo quiere vivir su vida, se aprovecha porque es hermosa Ella quiere que le dé todo, la billetera que le dé toda Le gusta que yo la lleve para el centro que está de moda Vive en la discoteca, gastarás todo lo que tengas Hacer lo imposible para que tú la mantengas Este es el tema, te va, de la pantallera, tiera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella Este es el tema, te va, de la pantallera, tiera No tienes dinero, entonces tú no sales con ella, ella Si lo mueves como yo quiero, te doy todo lo que tú quieras Si lo mueves como yo quiero, te doy todo lo que tú quieras Solo quiero que tus caderas, te arrepientes como una fiera Solo quiero que tus caderas, te arrepientes como una fiera Si lo mueves como yo quiero Yo hago lo que tú quieras Si lo mueves como yo quiero Yo hago lo que tú quieras Solo quiero que la cintura La revientes como una fiera Solo quiero que la cintura La revientes como una fiera Este es el tema de la pantallera No tienes dinero entonces tú no sales con ella Este es el tema de la pantallera No tienes dinero entonces tú no sales con ella Este es el tema de la pantallera No tienes dinero entonces tú no sales con ella Este es el tema de la pantallera No tienes dinero entonces tú no sales con ella ¡Gracias!